Esto es Criticando la Movie con Robert Adams, o sea, yo Hoy les voy a hablar acerca de Miriam Miente Y bueno, la película trata básicamente acerca de lo que dice el nombre Pero de una chica que está a punto de cumplir sus 15 años Y bueno, sí, le miente a todo el mundo a su alrededor No voy a decir más nada porque básicamente estaría spoileando la película Así que pasaré a los 3 puntos positivos de la misma Lo primero positivo y lo más importante es su relevancia social Sobre todo para los dominicanos Es una película que trata un tema que pareciera ser ignorado por la mayor parte de las personas en nuestro país Pero que aún se da y de una manera como lo muestra en esta película muy sutil Pero que sigue afectando a las personas No voy a decir cuál es porque realmente resulta como una sorpresa en la película Y creo que esa fue la intención con la que se hizo Así que pasaré al próximo punto de la misma El segundo punto positivo El segundo punto positivo tiene que ser la música Obviamente creo que es lo que más aterriza la película en un ambiente, vamos a decir, dominicano Porque la música es súper dominicana Y realmente, por así decirlo, brilla por su ausencia Hay muchos momentos que no tienen música O solo tienen música real que están tocando en ese momento Y lo hace de una manera muy efectiva Creo que la música logra hacer un contrapunto con lo que está contando la historia Y de una manera muy interesante Lo tercero y último positivo son las actuaciones Aunque, sin embargo, hay una actuación que es la principal, la de Miriam Que es un poco difícil de entender, en mi opinión Por la forma en que habla No sé si quieren decir algo con eso Probablemente sí Porque una de las particularidades de este personaje es que está aislado de los demás Y en su diálogo se puede ver ese aislamiento desde que inicia la película Lo que quiero decir es que no se oye coloquialmente dominicana Probablemente sí funcione como un español neutral Pero más allá de ahí, a veces me parecía un poco incómodo Porque normalmente no oigo a nadie hablando así Y también, devolviéndonos al tema principal Que es socialmente relevante en la República Dominicana Creo que ese diálogo también hace un comentario al respecto De la manera en que hablamos Y cómo transculturizamos el hablar con algunas cosas Que tomamos de otros idiomas, etcétera, etcétera, etcétera Nada, lo único malo en mi opinión Es que la película se mantiene con planos muy cerrados todo el tiempo Lo cual resulta cansón visualmente Y en general, la cadencia de la película pudo haber sido más elevada O sea, me pareció lenta Por esas razones, yo le doy un 6.9 Sí, creo que lo mejor que tiene es ese mensaje Por eso más que nada, vale la pena ver esta película Y nada, gracias por ver No dejen de comentar, suscribirse y darle a like Y tampoco olviden, miren cine, critiquenlo y aprendan algo nuevo Hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!